¿Qué tal amigos de TV Guanajuato Canal 8? El día de hoy nos encontramos en el callejón Consoladero, a un costado del callejón del Ramillete, estos que nos conducen de la zona del Cantador. El día de hoy hemos llegado a este lugar a atender un reporte ciudadano, en el cual varios vecinos nos han comentado, nos han externado su preocupación debido al acumulamiento de infinidad de basura que las personas arrojan a este terreno baldío. Realmente la cantidad de desechos es impresionante, en la parte de arriba incluso podemos ver como una lavadora, ropa, basura doméstica, vaya, todo tipo de basura que usted se puede imaginar, no la encontramos aquí en este lugar, desde los materiales que fueron utilizados para los nacimientos en la época de Navidad, así como pues también desechos orgánicos e inorgánicos. Y bueno, pues estamos aquí ante un problema de salud pública, debido pues a la gran cantidad de desechos que nos podemos encontrar en este lugar. Mire, desde costales con escombro, mucha, mucha basura en este lugar. Y el problema acá en esta esquina se va agudizando debido pues a que todos los desechos, toda esta basura pues va corriendo y se va bloqueando aquí parte de la vialidad de este callejón. Mire nada más, qué espantoso se ve. Sabemos que a lo mejor aquí a lo que las personas se les complica es no tener cerca un contenedor de basura y por eso es que arrojan todos sus desechos a este terreno baldío. Pero sin tener en consideración que todo esto a la larga o a corto plazo va a afectar la salud tanto de madres de familia, señores adultos, menores de edad, toda persona que venga caminando por este lugar. Incluso pues también aquí podemos ver que se trata de una situación de riesgo debido pues a que nos encontramos con vidrios, alambres de púas que de un momento a otro pues pueden atorarse en las prendas de las personas y con ello generarles una lesión. Es triste, es lamentable porque el mantener un orden, el mantener limpieza en estos lugares es parte de la armonía, es parte de la convivencia de los guanajuatenses y el hecho de que nos encontremos con este panorama realmente pues la impresión es otra así de suciedad e incluso de inseguridad porque también nos comentaron que debido pues a la conformación que guarda este lugar con estos arbustos, estas grandes ramas también por las noches es utilizado por varias personas para consumir desde bebidas alcohólicas hasta sustancias nocivas para la salud es decir, vienen aquí, se drogan y por la noche le sacan el susto a la señora que va o viene de la tienda muy lamentable que estos callejones se encuentren en estas condiciones y también lamentable aquí la ausencia por parte de la autoridad municipal que no ha emprendido un proyecto para mantener limpios estos espacios y con ello garantizar una convivencia armoniosa entre los guanajuatenses que habitan en estos callejones muy cerca del centro histórico de Guanajuato Capital le estamos hablando que nos encontramos a escasos 5 minutos de la zona del Cantador y de la exestación del ferrocarril y más que sin embargo se encuentra en estas lamentables condiciones en las imágenes Elizabeth Lona para TV Guanajuato yo soy Emanuel Mena